Música Todos esos videos que ustedes acaban de ver pertenecen a este puente al puente sobre la calle Walnut en Chatanuda ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es histórico? ¿Por qué le puede parecer? Se lo cuento de inmediato Este puente fue construido en 1891 Era un puente para carruajes en ese momento y era famoso porque era el único puente que lo podían utilizar civil era un puente militar pero había un detalle en este sector del sur de Estados Unidos muy ligado al racismo y a la diferencia de clases que marcó para siempre históricamente a este puente El puente ofrecía su servicio normal, natural de la gente que lo cruzaba juntaba al norte con el sur de Chatanuga Ahora, el norte era considerado el lugar un poco más anglo mientras que el sur era el lugar considerado un poco más afro y empezaron a haber pues diferencias a tal punto que en los primeros años de 1900 Ed Johnson, un activista, fue linchado, asesinado y muerto aquí en este puente de manera injusta, de manera completamente abusiva y por lo que imperaba en esos años que era un racismo absurdo y realmente dañino El puente permaneció cerrado 10 años, lo iban a echar abajo sin embargo la comunidad de Chatanuga se juntó y dijo que no que había que remolarlo, reconstruirlo fue así como en 1991 se convirtió en un puente completamente peatonal sin embargo, hasta la fecha hay muchos afroamericanos que se niegan a cruzarlo o a usarlo porque lo recuerdan como un símbolo o un lugar en duda, abuso y donde asesinaron a ellos El puente sobre la calle Walnut aquí en Chatanuga un lugar histórico, simbólico, que nos obliga a venir a todos los turistas pero que a la vez nos recuerda siempre como tenemos que tener un respeto único y buenas prácticas prácticas a la igualdad total, total de todos los seres humanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!